Buenas tardes mi gente le habla el laborico y estos son los cupones del periódico que yo recibo los domingos y este es el periódico que yo compro que es el Boston Herald Y empezamos rapidito más o menos lo mismo son cosas diferentes Este no me había llegado con la compra de dos un dólar off Esto si lo compras en Walmart creo que salen absolutamente free Según he oído No las he comprado yo, no las he probado ni las he comprado Ok, mira con la compra de tres Giant, este tampoco me había llegado Vieron porque yo compro siempre periódicos diferentes Porque me llegan cupones diferentes, este tampoco me había llegado Ok, aquí hay personas que tienen un Stop and Shop o un Giant Hay un deal de Catalina de Craft Que esto está envuelto en ese deal de Craft Ok Miren Este tampoco me había llegado Este si me había llegado Este también me había llegado Que es eso, es algo nuevo que yo nunca he visto Ok Esto es un Rick Esto tampoco me había llegado Esto tampoco me había llegado Ok, esto a veces está hasta dólar en los supermercados Que si compras dos, mira Solamente pagas por uno Ok D'Angelo Este tampoco me había llegado Y me había llegado Con la compra de tres TGiY Fridays Este si me llegó Este tampoco me había llegado Menos dólares Este tampoco me había llegado Con medio galón Si compras esto en supermercado Es este la leche Esto te dobla Ok Para que los supermercados Que doblen cupones Déjenme decir bien la información Antes que me corrijan Y tenga el popo aquí en el canal Ok Verifiquese en los supermercados Que le puedan doblar cupones Ok En su área donde usted viva Ajá Con la compra de tres Esto tampoco me había llegado Este me había llegado Ok Anuncio Esto tampoco me habían llegado ¿Vieron? Déjenme ver esto Miren Miren Un dólar off On any Spray On any Glade Carpet room Eliminator Auto eliminator Spray O spray Refill On any Glade Oil warmer unit Miren Yo he puesto estos cupones En mi pagina de facebook Para aquellas personas Que tengan facebook Y si no tienen Hagan una Es bien facilita De hacer la pagina de facebook Aunque no esté metido Todo el tiempo Pero por lo menos Puede ir A par de 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 pagina En la pagina de facebook De 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 productos Y pueden imprimir cupones Ok Esa es otra manera De como conseguir cupones Ok Esto es solamente una semana Que dura este cupón Yo no sé ni que es eso Con la compra de dos Un dólar off Este me llegó Este también me llegó Este no me había llegado De la comida de perro Con la compra de diez Uno cincuenta Miren Dos dólares off Con un paquete de ocho más Variety pack Ok Este tiene esa restricción On any to finish ¿Cuánto? Este no tiene esa restricción On any to finish Power tab O gel tab No tiene esa restricción Los chicles Yo le hice la transacción Esta en bright eight Los lisol Que yo se los enseñé Este me llegó El privacy El gas ex Ajá Ajá Mira el carry On any to Tienen que comprar dos Sáquenme bien cara Creo que está en Walmart La otra es veintisiete Es mi Walmart No sé si en su Walmart Está más carito O más barata Verifíquense ese datito Ok Miren la pasta Ajá Mira el michun Que a mí no me había llevado este Tengo uno Pero no sé si me expiró Este acabo de llegar On any one On any two Oh wow On any two Cincuenta Ajá Refresh Refresh Ok Amocio Le quería decir También Aquellas personas Que quieran cupones A mi esposo Me trajo Otro paquete Más de cupones Yo tengo más de ciento Y pico de insert De este domingo Que paso Y del domingo pasado Solamente lo que tienen Que hacer es Mandarme Ajá Aquí está Buy one Get one Este cupón es bien bueno Esto usted lo consigue En el Walmart Bien baratito Esta navajita Y escanea Aquí está Siete cuarenta y nueve Ok Este es el cupón Que todo el mundo Está esperando A mí no me había llegado Solamente tengo dos Porque solamente Pude conseguir Este Dos periódicos Y este es el PNG Lo mismo Que le quería decir Que las que quieran cupones Me tienen que mandar sellos Por lo menos cuatro sellos Para mandar un sobre de manila Por ahí con los cupones Por ahí para abajo Tienes que mandarme los sellos Yo no voy a sacar Dinero de mi parte Si tú quieres los cupones Yo amablemente Y cordialmente Te los envío P.O. Box 1 6 6 1 Brockton Más O 0 2 3 0 1 0 2 3 0 1 Es el P.O. Box Ok Si vas a mi página Voy a ir con el cupón Mom Este Ahí está el P.O. Box Y solamente voy a mandar Un paquete de cupones Por dirección Y por persona Ok A las que yo le envío Cupones semanalmente Lamentablemente No No cuajan En esa oferta Son para las que yo Nunca las he enviado O las que No tienen cupones Ok Ya mañana Mando los cupones Para las personas regulares Que me han mandado sellos Acuérdense que necesito Más sellos Porque aquí subieron Los sellos Mi hermana me dijo Que ahí en Puerto Rico También subieron Los sellos Cada vez que yo llevo Esos sobres Tengo que meterle más sellos Y tengo que gastar De mi bolsillo Acuérdense de mandarme Sello Mi gente Porque acuérdense Yo no les cobro Por los cupones Ni por nada Pero Por hacérselos llegar Porque las personas Que quieran cupones Saben lo que tienen que hacer Tienes que suscribirte A mi canal Es una de las De los requests Este es el mismo Que yo les enseñé Déjenme enseñar El respawn rapidito Ok Y acuérdense En el concurso El concurso Lo voy a sacar Octubre 31 Y una sola vez Al día Mi gente Que si lo haces Más de una sola vez Te bloqueo Y te mando spam Una sola vez al día No más de una sola vez Porque es que Se me llena El inbox Y el text Y el teléfono Y eso sigue Pista que pista Entonces No puedo mantener El teléfono apagado Porque acuérdense Que yo tengo Mis tres nenes Con impedimentos Y a veces Me llaman de la escuela O mi esposo me llama Entonces tengo que tener El teléfono Todo el tiempo activo Ok Por favor Háganmese ese favorcito Ajá Miren Los suaves Miren Esto está 97 centavos En Walmart Ok Ajá Sarcástica me había dicho Algo de En Walmart Que encontró El Degree Creo que fue 1.38 Y por este Este cuponcito De que compras El Degree Y te lleva El shampoo Scalp Free So aprovechen Esa oferta Me lo dijo Sarcástica A la que estén En Facebook Vayan a mi página De Facebook Que ya me lo mando Decir mi página De Facebook Es bien facilito Hacer una página De Facebook Mi gente No es la gran cosa Y es de una Una de las maneras De como usted puede Conseguir Este Ay se me estoy Cabando dos minutos Los Cupones De imprimir Ok Uy rapidito Tengo dos minutos Vieron Disculpenme Es más o menos Lo mismo El que yo se lo enseñe Vieron Pero aquellas personas Que quieren cupones De mi Aquí a la orden Solamente me tienen Que mandar Sello Mi gente Sello Las primeras personas Que me mandan Sello Les voy a mandar Cupones de la semana Pasada Y cupones de esta semana Porque es que tengo Un montón Mira el Ricola Aquí Mira On any Tu Ricola Yo le llevo El cupón Equivocado Ah Mira Que pena Que pena Que pena Llevé El cupón Equivocado No sabía Que este cupón Venía aquí Porque a mi No me llegó En los otros Cupones Pero está bien Como quieran Me devolvieron Un peso Para atrás Ok Y ya Esto estoy Tocado Aburico Que pasen Un bonito día Acuérdense En las que quieran Cupones Mándeme en sellos Al P.O. Box 1-6-6-1 Broughton Más 0-2-3-0-2 Y las primeras personas Que me manden Los sellos Y los sobres Si quieren También Sobre Manila Les voy a mandar Desde la semana Pasada Esta semana Porque quiero Sacar los cupones Que tengo Un montón De cupones Ok Esto es todo Y toco Aburico Que pasen Un bonito día